Bien, nos encontramos en este momento en la UMED 17, jefatura policial. Estamos con el subcomisario Castellanos, quien nos va a dar a conocer el trabajo realizado por parte de la Policía Nacional en lo que es el fin de semana. La Policía Nacional, a través de la UMED 17, durante el fin de semana ha desarrollado una serie de operaciones policiales orientadas siempre a mantener el control en materia de seguridad en nuestro sector de responsabilidad. Objetivamente, pues, tienen las siguientes novedades. La detención durante el fin de semana de tres personas, tres ciudadanos dedicados a la Comisión del Delito de Extorsión, a quienes, según la investigación y los análisis técnicos, tienen relación o vínculo con el grupo delincuencial organizado Pandilla 18, por lo cual se les extrajo información de sus teléfonos, tres teléfonos decomisados, una motocicleta, y quienes se dedicaban a extorsionar el rubro del transporte en este sector. Asimismo, detalla la ejecución de una orden de captura por el delito de violencia intrafamiliar, también algunas detenciones sobre atentado contra lo que son la sana convivencia, ¿verdad?, donde se dieron 13 detenciones por falta. También se reporta el decomiso de 13 motocicletas por diversas faltas a la ley de tránsito y 26 licencias de conducir. Es lo que tenemos durante el fin de semana, y no obstante, pues, se realizaron una serie de actividades de seguridad, varios eventos que se programaron por autoridades municipales, haciendo, pues, presencia en lo que son las diversas ferias que se realizaron en el sector de responsabilidad y saliendo en ese sentido en cero incidencia, ¿verdad? Eso es muy importante, oficial, que se haya mantenido, pues, sin muertes violentas el fin de semana. Así es, gracias a Dios, pues, en ninguno de estos eventos, pues, se tuvo incidencia, no obstante, pues, dentro de la ciudad se han presentado una serie de asaltos, andan dos sujetos en motocicleta, por lo cual pedimos que al momento de poder verificar sospechosos se informe de inmediato, ya se sabe, al 911, o por línea baja los números que se han otorgado, puesto en disposición para poder afrontar entre la policía y la comunidad y darle captura a estos sujetos que andan haciendo de las suyas en nuestra ciudad. Por lo cual hay que trabajar en equipo y sin miedo, en confianza, hay que poner en contexto, ¿verdad?, a las autoridades y poder ejecutar estas capturas y permitir que se permanezca la paz y tranquilidad en nuestro sector. ¿Circulaba el día de ayer una información oficial acerca de unas personas muertas violentamente, al parecer, en el departamento de Olancho o en jurisdicción de nuestro municipio, departamento de Lloro, oficial? Este hecho criminal es en el sector, pero de Esquipulas del Norte, ya queda eso ya de jurisdicción del departamento de Olancho y ahí, pues, le quitaron la vida a estas personas, no obstante, según el análisis de la información, es por problemas personales, siempre hay problemas en estos sectores, en su mayoría son problemas por, si bien es por pleito de tierras, pues también hay pleito entre bandas siempre, ¿verdad? No obstante, pues, se realizarán las investigaciones en ese sector para poder determinar cuál fue el móvil y continuar con una línea que dé, pues, una investigación objetiva contra los supuestos responsables. También se reporta, jefe, de una persona fallecida en el fin de semana en accidente de tránsito. Así es, tenemos ese incidente, ¿verdad? Se realizaron una serie de operativos por la personal de vialidad y transporte, donde se aplicó la ley, ¿verdad? Se manejó el control, no obstante, ya en horas de la noche, un ciudadano, pues, un menor de edad, creo que era el menor, pues, vino y abusó de la velocidad en su motocicleta de manera imprudente. La causa es conducción temeraria, que utiliza, pues, su medio de transporte sin todas las medidas de seguridad y haciéndolo de manera imprudente, provocando también, aparte de su muerte, lesiones a terceros, ¿verdad? Lo cual también es, pues, lamentable. No obstante, pedimos a la ciudadanía, a todos los padres, que poniendo en contexto, en materia de sanción de tránsito o infracciones, si se detecta, cada menor que se detecte en una motocicleta sin la respectiva medida de seguridad, casco, sin licencia, será decomisada y se le será entregada hasta que este ciudadano tenga una licencia en un tiempo establecido, según la ley. Ya que nosotros venimos, se hace la sanción, se les decomisa, pero luego aparecen de nuevo con la motocicleta y entonces no están habilitados para eso. Entonces vamos a poner medidas en eso para poder ordenar a la ciudad en ese aspecto, ya que, repito, los perjudicados, aparte de este lamentable hecho, pues, también quedan terceras personas con vida, pero con secuelas destructivas, tanto psicológicamente, ya que a veces, pues, hasta pierden parte de sus miembros, tanto superiores o inferiores, y esto es lamentable. Hemos sido amplios en consultar acerca de las motocicletas debido a la situación que estamos viendo nosotros como comunicadores sociales, personas fallecidas, muchas personas heridas, y por eso hacíamos hincapié en esta entrevista con el jefe de la policía acá, para que pueda, pues, manifestarnos de qué manera ellos estarían contrarrestando este flagelo, esta situación que se da en nuestro municipio de Lanchito. Personas fallecidas, pues, se reporta una persona fallecida y esto ha sido un accidente de tránsito, no obstante, no han habido personas fallecidas de manera homicida, y eso, pues, nos alegra mucho poder informar a nuestra población que se ha mantenido en paz durante el fin de semana en nuestra ciudad de Lanchito. Para Canal 32, Moisés Puerto, Wilberto Celaya.